Atención, vamos a ampliar la información del chofer atacado en barracas, le pegaron culatazos en la cabeza, también atacaron a los pasajeros y hay una protesta de los choferes de la línea 70. Estamos en vivo con Cecilia Isinga en la terminal. Cecilia. Sí, Guille, Lore, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos en Valentina, Encina, donde los choferes de la línea 70 están realizando en este momento una protesta. También la línea está de paro después del ataque sufrido por un compañero esta madrugada. El ataque puntualmente fue cerca del asentamiento Zabaleta, ¿no? Sobre la avenida Iriarte. Buen día, ¿cómo estás, Fabio? Gracias por acercarte. ¿Qué nos puedes contar de lo que pasó? Y mirá, fue en Iriarte y Zabaleta algo que pasa cotidianamente, el robo, suena a colectivo y roban, no solo que roban, sino que lastiman a los pasajeros y a los choferes. Esta vez le tocó a mi compañero, que hace el nocturno, alrededor de las 4 de la mañana se subieron, le robaron a él, a los pasajeros, lo golpearon, hicieron varios cortes en la cabeza. Y no solo que no les alcanzó a robar, efectuaron dos disparos adentro de la unidad, por suerte que no le dio a nadie. Y nada, esto pasa siempre, estamos cansados de esto y nosotros estamos ahora de paro reclamando un poco más de seguridad. Porque a la noche, no solo a la noche, también al mediodía, a la tarde, roban siempre. Estamos solos, en la calle estamos solos. Y lo que queremos es seguridad. A las 4 de la mañana, me imagino, por Avenir Iriarte, poco tránsito, pero es un corredor donde en principio se había anunciado refuerzo policial. Sí. ¿Lo ven ustedes? Y más o menos, por lo visto, por lo que pasó, no. No, hay policía, pero la verdad que no sé dónde están. No sé dónde están, pero... ¿Qué proyecto hace la línea 70? Y la línea 70 salimos de acá, de Valentina al Sina, pasamos por Pompeya, de Pompeya pasamos por la villa de Iriarte, Zabaleta, después vamos por La Boca, Patricio, Constitución, Metro 1 de Julio y terminamos en... Esa es la zona, te preguntaba esto para saber cuál es la zona más complicada, digo, que transitan, donde deberían poner más refuerzo y más seguridad para ustedes. Y la zona más complicada es en Iriarte, en la villa de Zabaleta. Ahí, lo atacaron a todos. Ah, claro, ahí. ¿Qué te pudo contar él de estas dos personas? ¿Actuaban a cara descubierta? ¿Esto queda registrado por las cámaras de seguridad del colectivo? Sí, los colectivos tienen todos cámaras. Son las cámaras que puso el gobierno, que está poniendo, implementando en todas las unidades. Y estos dos muchachos no se podían ver quién eran, porque estaban todos encapuchados, con gorritas. ¿Se veía la cara? Claro, no se pudo ver las caras. ¿Pero qué son? ¿Pararon y se bajaron y se fueron corriendo? ¿Cómo fue el ataque? Claro. Al terminar el robo y que le pararon al compañero, dispararon dentro de la unidad y se fueron corriendo. Y ahí mi compañero, cuando terminó todo eso, frenó a donde había un puesto policial y hizo la denuncia y de ahí fue al hospital. ¿Cómo está tu compañero ahora? Y está mejor. Ahora está un poquito mejor. Reciente te había mostrado la foto, está todo vendado, puntos por toda la cabeza. Está con dolores de cabeza, pero por suerte no perdió el conocimiento. Pero muy golpeado. Seguir manejando para resguardar a los pasajeros también, ¿no? Que debían estar tan asustados como él. Claro, claro. Tuvo que manejar como una cuadra para seguir hasta donde estaba la policía, porque si no, frenaba ahí, estaba en medio de la villa solo. Y así con todos los golpes sangrando, tuvo que... ¿Vos trabajás de madrugada también? Sí, yo trabajo a la noche. ¿Nos contás cómo es un día de trabajo tuyo? Digo, desde que salís de tu casa, pensando en que tenés que atravesar todos estos lugares difíciles, sin policía... Y es complicado. ¿Y cómo la llevás? Es complicado. Y la llevo como puedo, porque a la noche en sí es más tranquilo el tema tránsito y menos gente. Pero están las contras de los robos. Hay muchos robos por todos lados. No solo en Iriarte, en todos lados, está todo igual. Porque hay menos policía, menos cuidado, estamos solos. Y cuando salgo directamente no sé si vuelvo, porque no es que pasa una vez al mes. Es todos los días algo pasa. Algo pasa. O te insultan, te pegan, te rompen el bondi, se suben a robar. Siempre algo pasa. Lo último que te quiero preguntar para cerrar es, las cámaras llegaron, pero parece que no hacen nada. Solamente es para ser testigo del robo. ¿Qué crees que puede realmente solucionar el problema para que ustedes puedan salir a trabajar solamente pensando en el trabajo y no en otra cosa? ¿Qué se puede implementar? Las cabinas que habían propuesto en algún momento, ¿crees que pueden llegar a servir más policía en la calle? ¿Qué sentís que puede realmente cambiarle el trabajo a ustedes y a la gente que toma el colegio? Y sí, también las cabinas ayudarían bastante. Porque ahí en el colectivo no hay nada que nos divida con los pasajeros. Estamos en contacto directo con los pasajeros. Hay un montón de personas que no todos son iguales. Y capaz que te sube una persona que está medio loca. Gracias, Fabio. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, les agradecemos a los choferes de la línea 70, que insistimos, Guille, se están movilizando. Donde está la terminal, en Valentina Sina. El caso ocurrió en Capital Federal en inmediaciones del asentamiento de Zabaleta durante la madrugada de hoy. Hay que decir que el chofer ya fue atendido, fue de alta, pero por supuesto está con muchos golpes y cortada la cabeza. Así que va a tener unos días de reposo. La línea está de paro, por lo menos hasta después del mediodía, Lore, porque van a tener reunión con la policía de la ciudad. Lo que ellos están pidiendo es que, por lo menos en ese corredor de Iriarte, la policía salga de los puestos de control y haga la recorrida nocturna patrullando las calles, porque eso los ayudaría a ellos, sobre todo en madrugada.